¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora que nos toca vivir nos enseña que los errores se pagan. Que las deudas del pasado vuelven para hacernos pena. Por momentos siento que... que nada es real salvo el pasado aterrador. ¿Acaso nuestros besos no son reales? Son instantes en una existencia de tormentos. Nada más. Lo siento Germán, pero la vida no es como imaginamos aquel día que nos conocimos. Todavía recuerdo en medio de la pena que sentía la llama que encendiste en mi pecho. Y para mí esa llama aún sigue viva. Ya no calienta Germán. Casi ni da luz. ¿Hay alguien ahí? ¿Quién anda ahí? Rápido Germán, tiene que salir. ¿Qué sucede? Justo está subiendo las escaleras. Viene para aquí. Le esperaré. No, no por favor Germán. Me va a matar. Está subiendo despacio, ranqueante, como si estuviera enfermo. Pero solo tardará unos minutos. ¿Qué has dicho que te va a matar? ¿Qué te está haciendo ese hombre? Como te haya puesto la mano encima, seré yo quien acabe con él. ¡Apacias no se rinde! ¡Apacias no se rinde! ¡Apacias no se rinde! Y si vendiésemos el palacete y pagásemos la deuda íntegra, podríamos conservar el dinero que el Estado nos diera por las propiedades de la calle Acacias, ¿no? Mira, los propietarios no podrán enajenar los bienes que sirven de aval a este préstamo hasta que él mismo no haya sido liquidado en su totalidad. O sea que no podemos pagar porque no vendemos, pero no podemos vender porque no pagamos. Equilicua. Una argucia del banco para quedarse con todo. Pues entonces, la única forma de salir de este atolladero es evitar que el plan Aranda se lleve a cabo. Claro, si nuestros edificios siguen en pie no perderemos ni un solo real. Hay que evitar que los tiren. Cierto. Lo que no sé es cómo va a lograr eso. Organizándonos todos los vecinos. Difícilmente lo conseguiremos. La mitad de ellos están detenidos y la otra mitad asustados en sus casas. Bueno, pues aunque seamos pocos lucharemos. Igual que lucharon mis antepasados en el sitio de Cádiz contra los franceses. Si mi bisabuelo, el general Rubio, evitó que Napoleón invadiera Cádiz, yo, Rosina Rubio, evitaré que el tal Aranda derriebe nuestra calle, gracias. Sabes que yo contigo puedo ser pobre, pero me gustaría ayudar a mi familia. Lo que no sé es cómo. Pues... Lo tienes fácil. ¿Qué es lo que mejor sabes hacer? Escribir. Pues escribe. Y cuenta lo que está haciendo Aranda con el barrio. Pues tiene razón. Me he adelantado. Si lo firma Leopoldo Saffo, lo publica. En un breve de la página 15, donde nadie lo lea. No. No, no. Voy a hacer algo mucho más sonado. Voy a escribir una obra de teatro que represente la vida y la lucha del barrio. ¿A como Fuente Ovejuna? Bueno, salvando las distancias, que esa es de Lope de Vega y eso son palabras mayores. Pero igual es en su intención. Promover la unión de la gente contra los abusos de los poderosos. La tuya será mejor seguro. La mía será un simple sainete. Igual con canciones. ¿Tú qué tal cantas? No, no, no. Fatal, no, no. Mejor piensa en otro. Además que... No tengo mucho ánimo yo para canciones. Tengo que hablarte de algo que nunca te he dicho. De algo principal. Necesito que me ayudes. Una persona a la que quiero está metida en un problema y hay que sacarla. Tienes que lograr que te abra su corazón. Yo, Pablo mío, te ayudo en lo que sea minister. ¿Pero qué persona? Mi hermana. ¿Tienes una hermana? Sí. Y está aquí. ¿En Acacias? ¿Recién llegada? No exactamente. Leonor... Mi hermana es Manuela. En estos momentos de desdicha es cuando se sabe dónde están las verdaderas amigas. Y yo lo soy. Sin duda. ¿Las cuentas las lleva Leandro, verdad? Hace años, ¿por? No le dejes solo. Échale una mano. Los hombres tienden a descuidar los detalles y a perder de vista que se tiene que estar en todo. Y en estos tiempos se tiene que comprobar las cosas una y cien veces. Leandro es un águila para los números. Bueno, si me tienes, aprecio. Haz caso a mi consejo. Las águilas a veces vuelan tan alto que ven menos que una paloma. Te haré caso. Gracias. Debo volver a la sastrería. Ve con Dios. Queda con él. ¿Ya se ha marchado esa modistilla? ¿Le ha dicho lo de la hipoteca que ha pedido su hijo sobre el local? Para sacar a su marido de la cárcel. No. No, no, no. No se lo he dicho. Pero si es un poco lista, revisará las cuentas. Es una lástima que no pueda estar delante cuando se dé cuenta de que está tan arruinada como su amiga Rosina. ¿No se salvarán? Comerciantes y nuevos ricos. Dinero sin pedigrí. Se creen señores, pero a la primera de cambio se ven tan miserables como lo fueron sus antepasados. No se escuchan. No, no. No estamos solas. Pablo me lo ha contado todo. Que sois hermanos. Y tú ya sabes que el lío es... Lo sé. Lo sé todo. Por eso me he presentado de esta manera. Espero no haberte incomodado. Pablo está preocupado por ti. ¿Te ha mandado a sonsacarme? No, no me ha mandado, pero le conozco y sé lo que le preocupa. Y ahora tú y yo tenemos que ser amigas. Yo te apoyo a ti y tú me apoyas a mí. Leonor, mi hermano está muy enamorado de ti. Y yo sé que eres una buena mujer y que le quieres. Lo cual no es fácil con las diferencias que os separan. Y dicho esto te diré que Pablo teme por demás. Nada me sucede. ¿Y él cree que ocultas algo? Nada. Estar casado con Justo no es fácil. Pero ningún matrimonio lo es. Bien lo sabes tú. No quiero que mi vida y la de mi hija sean un infierno. Quiero llevarme bien con mi esposo y... Y recuperar lo que teníamos. Él sospecha que... Justo te tiene amenazada. Dice que embrihuesca... Lo pasado, pasado. Nuestra situación no es fácil. Justo es un hombre muy severo. Pero ya no como antes. Y mi sitio está junto a él y junto a mi hija. Le diré entonces que no se preocupe. No debe hacerlo. Y por favor que no me visite a dos horas. Y que no me ande rondando ni él ni mi madre. Sabes que mi madre... Sí, sí, lo sé todo. No te apures. Va a hacer que la situación se ponga más difícil si siguen a torno así. Y ahora prefiero que te vayas. No quiero que Justo se moleste. Te acompaño. Te agradezco tu visita. Y me encantará que nos volvamos a encontrar. Marmela. Si te puedo ayudar en algo... Te digo lo mismo que a ellos. Yo sabré enderezar la situación. No te voy a mentir. Es complicado. Pero deben dejarme. Sola poder salir adelante. Por favor. Haré lo que me pides. Adiós. No, así no hay manera de organizar una protesta. Lógico. Después de lo que pasó ayer, los que no están detenidos se han quedado en sus casas. Pues así no vamos a lograr detener el plan Aranda. ¿Qué hago yo con esto? Pues ofrecérselo a los vecinos como obsequio de la casa. Pero qué vecinos si no hay nadie. Mira. Señores. Gentileza de la deliciosa. Que vuelve a abrir mañana para estar con los vecinos. Don Maximiliano. Muchas gracias. Doña Rosina. Lo último que imaginaba era verte repartir chocolate. Calla que me da muchísima vergüenza. Qué apuro. Yo de camarera. Pues vergüenza ninguna. Que no se te han de caer los anillos por ayudar un poco. Me los he quitado que no me quedaba claro. Solo espero que mi padre no me vea. ¿Qué va a pensar si se encuentra su hija de tabernera? ¿Tabernera? Ay, no echa que eres María Luisa. Voy a empezar, Maximiliano. A lo mejor así consigo que se acerque la gente. ¡Vecinos de la calle Acacias! ¡Acudan a la deliciosa! Un sinvergüenza, al que no habíamos visto nunca por esta calle, quiere tirar abajo nuestro barrio. Construir casas nuevas y derribar los hogares que tenemos. ¡Y no lo vamos a permitir! ¡Claro que no! ¡Eso es! No podemos dejar que pisoteen nuestros derechos y que derriben las casas en las que hemos vivido durante tantos años. ¿Queremos que eso ocurra? ¡Vamos a consentirlo! ¡Diglo! ¡No, no! ¡Diglo de las maneras! ¡Claro que lo somos pocos! Pero permaneceremos unidos. ¡Griten conmigo! ¡ACACIAS NO SE RINDE! 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 Mi madre está hecha una revolucionaria... ¡ACACIAS NO SE RINDE! Me pinchan ahora y no salgo. ¡ACACIAS NO SE RINDE! ¡Es que no puede! ¡fui a ver otro no tightly. Está bien. Me dijo que tenía que recuperar su relación con su esposo. Que no le pasa nada. Y que por favor no la visites a las horas. para no ofender a su esposo. ¿Ofenderle? Maldito Mengue. ¿Y te pareció sincera? Apenas la conozca el Rosy. Se lo diré a mi madre. Habrá que respetar sus deseos. ¡No hacemos mal a nadie! Y no dejan de montar, Harana. Tendremos que detenerles, como hicimos con los alborotadores de ayer. Pero oiga, por favor, ¿qué alboroto estamos montando? ¿Y ustedes qué pretenden? ¿Golpear a gente inocente y desarmada? ¿Pero no son ustedes parte del pueblo o qué? Cumplan con su deber, que es detener delincuentes y no reprimir a unos vecinos que respetan las leyes y pagan sus impuestos. Venga, es que va a golpearme para que me vaya a casa. ¡Eh, eh, eh! ¡No te metas, hablo por mí! ¡Acacias no se rinde! ¡Acacias no se rinde! ¡Acacias no se rinde! ¡Acacias no se rinde! ¿Y tu madre? ¿Está ahí? ¿Alguien me ha robado los grilletes? ¡Aquí están, venga por ellos! ¿Qué haces insensata? Nadie me va a mover de aquí. Si quieren que salga de esta calle tendrá que ser con los pies por delante. ¡Acacias no se rinde! 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 Otra cosa. Una tortilla de la francesa. No tardo nada. ¿Crees que no me doy cuenta de lo que pretendes? No pretendo nada justo. ¿Quieres hacerme creer que estás conmigo y lo único que pretendes es enrepetir lo que hiciste aquella noche? ¿Me vas a dar más fuerte ahora? Si fuera esa mi intención lo habría hecho ya. Hace tiempo. Entonces fue el miedo el que me obligó a hacerlo. Proteger a mi hija. ¿Ya no me temes? ¿Carmen? Quiero que seamos una familia justo. Que mi hija tenga un padre. Los vecinos sospechan por no verte. Debería salir a darle una vuelta con la niña. Podemos ir nosotros juntos. ¡Está helado! ¿Crees que no me doy cuenta de lo que pretendes? Quieres esperar a que me muere y así heredar toda mi fortuna, ¿verdad? ¿Verdad? Pero si muero para la verdad te llevaré conmigo. ¿Me oyes? ¡Verdad! 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 Gracias por ver el video.